Presentamos el editorial hoy titulado llegó la hora Estados Unidos advierte que la comunidad internacional no irá al rescate de Haití para solucionar la grave crisis de seguridad que vive ese país ocasionada por el auge de las bandas armadas así lo manifestó el subsecretario de estado para la lucha contra el narcotráfico Todd Robinson durante una visita a Puerto Príncipe en la misma anunció una donación de 60 vehículos y de 200 equipos de protección a la policía nacional de Haití porque según él es la policía haitiana la responsable de la seguridad de ese país queda claro que como señalamos en un editorial anterior la intención es que la crisis haitiana la termine asumiendo la República Dominicana el presidente Luis Abinader debe tomar una decisión de peso para proteger el territorio dominicano ahora más que los gringos públicamente lo acaban de abandonar a su suerte la República Dominicana puede ayudar como siempre lo ha hecho pero no puede cargar con ese muerto sola lo que sí debemos ahora es agilizar la construcción del muro en la frontera porque no podemos de ninguna manera dejarle la puerta abierta a los pandilleros haitianos llegó la hora de actuar sin pedirle permiso a nadie hasta el próximo comentario